Música Apoyaría proyectos, impulsaría a la juventud para que juntos confiamos por un mundo mejor. Fortalecer los espacios de sano esparcimiento y así darle una idea a los jóvenes para que puedan promover la paz. Ayudar a una mayor cantidad de personas con involuntariado. Música Dejando los conflictos y brindando soluciones. Música 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 Música